La Alianza Ciudadana cerró su periodo de inscripción de precandidatos con cuatro postulantes a la Presidencia de la República. Todos ellos deberán competir a lo interno de la organización para luego seleccionar a la persona que liderará el bloque opositor de la casilla 15. Y además, Marco, déjame decirte otra cosa. Este país requiere experiencia. Gobernar Nicaragua si logramos derrotar a Ortega, como decimos en buen nicaragüés, no es tarea de hocicones, es una tarea gigantesca que requiere experiencia, conocimiento, fuerza, carácter, voluntad de poner el sandinismo en su lugar. Una de las grandes sorpresas fue la inscripción del ciudadano Américo Treminio, una cara nueva en el mundo de la política nicaragüense. Yo soy, digamos, una persona que ha estado siempre viviendo en Nicaragua. Ahora, es evidente, tengo 53 años y recuerdo las filas para poder comprar comida. Fui al servicio militar, me desmovilicé del servicio militar y he estado siempre en este país y no comulgo con los principios del sandinismo y no comulgo con gente que dice que es sandinista pero no orteguista. Perdónenme, por favor, si no respeto el discurso convencional. No he venido yo aquí a prometer megapuertos, ni trenes, ni un canal interoceánico que va a poner a este empobrecido país en el primer mundo. Dada las circunstancias, yo he venido a hablar de la libertad, yo he venido a hablar de la justicia, yo he venido a hablar de la unidad. Por su parte, Cristiana Chamorro argumentó su decisión de no suscribirse a ningún mecanismo primario hasta que haya unidad opositora en torno a una casilla electoral. Forzar a los precandidatos a registrarse en una casilla que tiene sus propias reglas partidarias sin consensuarlas con el otro bloque opositor es contrario al objetivo supuesto del pueblo, que es la unidad nacional. Por tanto, si las fuerzas ahora divididas en dos bloques logran un acuerdo de una casilla única, yo estoy lista siempre para competir con todos los precandidatos dentro de una oposición unida que tenga, además, fuerza suficiente para exigir una reforma electoral justa y transparente. Marcos Medina, Noticias 12.